En las últimas horas, mediante aportes de fuentes humanas, labores de patrullajes y solicitud de antecedentes a personas, se logra la captura de una persona que es requerida en el departamento del Magdalena. Este caso operativo inicia en el momento en que el personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, ubicados en el municipio de El Copey, se desplazan hasta el barrio Villa Azul, donde proceden a realizarle un registro al señor Dairo Enrique Padilla Liscano, de 24 años de edad, quien intenta salir del lugar donde es requerido por los uniformados. Al momento de ser requerido para la plena identificación, le figura en su contra una orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio del juzgado promiscuo municipal Zona Bananera. Por lo anterior, se le dan a conocer los derechos que le asisten como a persona detenida por los delitos antes descritos. En audiencia de imputación de cargos, le fue ordenada la medida de detención. En el municipio de El Copey, logramos la captura a un ciudadano, el cual, gracias a la información de nuestros ciudadanos, que al ver a esta persona sospechosa merodeando en la jurisdicción, inmediatamente informó a su policía, llegando al sector, identificándola, donde al verificar pudimos corroborar que tiene una orden de captura por homicidio agravado y concierto para delinquir. Esa persona ya fue puesta a disposición de autoridad competente y dictó medida intramural en sitio carcelario. Cabe de anotar que esta reacción se viene realizando teniendo en cuenta los hechos acaecidos en las últimas semanas en este municipio y lo estamos reforzando para poder garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana en este casco urbano de nuestro departamento. Tortas Negle. Dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar, Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.